Hombre, el mejor día de mi vida. A ver si me puedo montar en atracciones tranquilamente. Bueno, él con tres años ya, pues, él así no podía estar. Y no solamente nos está beneficiando a nosotros. Me estoy dando cuenta que hay muchas personas aquí que a pesar de no tener el mismo problema, pero están encantados de estar, por ejemplo, al lado de una atracción y mantener una conversación sin tener que elevar el ruido, ¿no? Pues surge a partir de que realmente vemos la necesidad. Y es justamente que se había conseguido en algún colegio en Málaga y, bueno, pues, vemos que nuestros hijos siempre tienen problemas para la niña de feria, los que son ya mayores se vuelven, todos los años lo intentan y se vuelven bloqueados. Gente que está en el espectro autista, digamos, tiene problemas de hiper-sensibilidad sensorial. Y entonces, pues, les molesta mucho, les disparan los niveles de ansiedad, se bloquean, tienen crisis de ansiedad y lo disfrutan. Pues hoy estamos aprovechando el día de las cuatro horas sin ruido para que los chicos que están en el espectro, como ya sabéis, puedan aprovechar a los cacharritos y la calle de infierno, incluso las casetas, sin tanto ruido para que nos agudren tanto. Entonces hemos estado primero en la caseta comiendo y tal, nos hemos venido aquí a celebrar un poquito. Ahora los más pequeños se van a quedar por aquí y vemos que soy la encargada de los mayores. Vamos a volver a la caseta para seguir comiendo algo, bailar a semillanas y luego volvemos aquí para mostrarnos los cacharritos. Pues realmente va a depender un poquito de la demanda de ellos mismos y de la familia. Hemos empezado en el tío vivo y ya estaban preguntando por los chupetazos, así que vamos a ir haciendo un poquito una ruta por la calle del infierno y aprovechando estas cuatro horas que tenemos al máximo. Lo que hemos estado comentando es para nuestra patología específicamente, pero es ampliable a muchas, al autismo en general, a la epilepsia, que también es muy importante para ellos la disminución de ruidos y de luces y esperamos que no se quede en un solo día, que sea en general, porque la feria es para todos. Llevamos ya una horita, cosa así, y ya se me queda corta. Una cosa que debería haber, a mi gusto, todos los días un par de horitas.